y empezó cantando de chiquillo después me contrató pepe cabrera para que grabara para disco corta sea y ahí y después me contrató paulino vargas de los broncos reinosa para que cantara en discos ras en méxico yo estuve viendo su casa con su mirujo en la corona roma después me cambié a donde grabó chaito valdez en cronos y luego después pasé cadena musical por último este la última grabación que hice fue con sol con luís jiménez de hecho tengo un montón de conocimiento ahora me acaban de dar un reconocimiento de la sindicato de músicos por la trayectoria pues si me gusta ahora salieron salió ángel con nación latina que tenemos ahorita no canto más canto aquí y luego jimena que la cantante tenemos que emplear de doble piso con cada escalera más de cincuenta años de trayectoria que pesa 69 saca la cuenta como 50 53 lo tenés muerto a ver feliz que me feliz que me soy vivo estoy vivo yo yo que yo yo me no 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 Ah, all my life I will fight you for a girl You love me like I love you Please let me tell you now, for every bit of every hand Please my hand, please my hand What am I, what am I, so far love to do Ah, ah, ah You're one more finger You'll give factory to me And I will set you free Go with him Ah, ah, ah Go with him Ah, you can go with him, girl Ah, I can go with him ¡Vamos! 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 ¡Aquí está la playa! ¡Aquí está la playa! ¡Epa, coño, coño, coño! Por una vez que te dije Por una vez que te dije Que eras bonita Que te puso la cara